¿Qué le dijo el médico? ¿Cuándo hemos venido? Cinco días. ¿Pero qué respuesta le dio el médico? ¿Va a necesitar la cirugía o no? Mi Dios no nos ha dejado que me hagan cirugía. Si lo que tengo malo, así es así la cantidad que tengo malo. De ahí ya lo tengo sano. Ah, o sea que ya está sano el pie. Ya estoy sano, gracias a Dios. Gracias a Dios, mi Padre bendito. Ah, bueno. Gracias a Dios, gracias a los queridos suscriptores. El milagro se hizo, gracias a Dios. Dios hizo el milagro. Ahí nos vamos a subir. Bueno, pues estamos aquí en el seguro ya recogiendo a la mamá de este niño. Nos vamos saliendo aquí del seguro. Gracias a Dios, la respuesta que le dieron a la mamá de Pilín es una respuesta bien bonita. El milagro se hizo, gracias a Dios. Ella no va a necesitar de la cirugía, va, que no va a necesitar. Va, entonces, solo tiene una cita dentro de cinco días y eso para qué es la cita. Para ver cómo, 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 cómo estoy del pie. Para curación. Ajá, pero que no le dieron el pie ahora, pues. No, lo vamos a volver a ver. Que quieren verme, a ver, a ver, a ver, a ver cómo estás y cómo me despeciaron fastidurando hoy. Y me despeciaron más. Ah, no, hombre, o sea que le pelaron un poquito. Sí. Ah, ya. Como ya lo contaba, me despeciaron. No me doliera. Ajá. ah pues si es bien inentendible bueno ya 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 esa es la respuesta está un poquito malo el pie pero pero no necesita la operación o sea el trasplante ya o sea esa es la verdadera verdadera respuesta entonces aquí vamos ya con la mamá de Pilín todo está bien todo le salió bien no va a necesitar la operación no va a necesitar el trasplante gracias a Dios y nosotros pues la vamos a acompañar nada más hasta el centro pero aquí se va Ana con ella para su casa gracias a la señora Aide Morales por habernos dado para el taxi gracias por esa bendición que le sea multiplicado todo al ciento por ciento se van ellos porque nosotros no quedamos y se va la mamá de Pilín con Ana el taxista no cobró 13 dólares podía dejarla y ahí le entregué delante de testigo los 7 dólares que quedaron de los 20 dólares porque casualmente aquí me encontré que Betty había llegado antes al hospital pues y yo me di cuenta porque yo le hablé y quería saber de la mamá de Pilín y me dijo de casualidad me dijo yo estoy aquí en el hospital pasando consulta le hablé como a las 11 de la mañana entonces yo salí a vender algo y dijo voy a rebuscarme al centro y se dio cuenta y le hablé después porque yo no iba a venir al centro nosotros también queremos explicar por qué no fuimos a dejarla hasta la casa porque el taxista nos quería ya cobrar el doble entonces mejor pagamos solo la ida y luego lo que sobró que fueron 7 dólares los entregué delante de aquí de Betty como testiga que le entregué esos 7 dólares que sobraron de los 20 dólares gracias a la señora Aydén Morales y usted entró al hospital sí me dejaron entrar a ver ¿qué le dijo el médico? no yo entré hasta que ella andaba trayendo la medicina a la abuelita la había dejado solita a la mamá de Pilín ah pero el médico ¿qué dijo? ¿qué dijo? ¿por qué es que es necesario que venga dentro de 5 días? eso no sé don Otillo porque yo no entré con ella yo entré cuando he llegado quiere ver bueno pero ahí nos aclaró la mamá de Pilín que es curación que hoy la rasparon sí aún se dieron cuenta de que ella no necesita la operación la operación la cirugía que todo va bien gracias a Dios es que mire don Matillo por ella yo le pide a Dios de verdad sí me dolió el corazón cuando la vi quemada yo la quiero mucho a la mamá de Pilín ¿verdad? en serio sí yo le sabe por qué le tomé a precio le voy a contar cuando Pilín me llegó al bien dormido y ella me dolía en las canillas y me subió a las canillas nadie había hecho nada por mí de eso no me puedo olvidar de eso le gustó a usted sí me cayó bien sentí que sí me quería me apreció mucho me apreció bastante y es que mire fue una gran sorpresa sorprendente encontrarla ahí porque y si Pilín hubiera estado ahí mira o la mujer y Pilín yo lo mismo hubiera sido cariñosa amable con todos ¿verdad Beti? sí no don Matillo porque reconoce mi corazón yo aquel día yo no le quería pegar a Pilín yo solamente quería abrazarlo por detrás pero como él me vio no fue ¿va que sí? él me tuvo miedo me tiene miedo igual mi mamá me tiene miedo yo no como yo no soy de mono es más puedo ser un ángel de Dios un pan caído del cielo bueno entonces queremos aclarar que ahí va la hija Ana con su mamita no va sola ella la va a llevar directo para su casa ahí la tiene con ella y ahí la tiene con ella nosotros el taxi vive con la niña Ana María ya lo pagamos y como vuelvo a arrepentir gracias señora Aide Morales por enviarle esos 20 dólares para su taxi me encontré con Betty ahí en el hospital porque es decir va la cosa fácil yo llegué después como les explico me sorprendió a mí porque yo llegué después ya cuando ya Ana había traído a la a su mamá al hospital yo no pude venir de temprano solo llegué prácticamente a a entregarle el dinero que me habían dado para el taxi y pagar el taxi pero la sorpresa le pregunto yo a Betty quien le contó y me contó ella de que habló casualmente por teléfono y le dijeron de que la mamá estaba en el que la mamá de Tilín estaba en el hospital pues fue sorprendente encontrarla ahí no es otro y bueno ya casi estamos ya para llegar allá lo que es el centro de San Salvador porque resulta que el taxista ya por último si íbamos nosotros hasta allá a la casa de la mamá de Tilín al regreso nos iba a cobrar más entonces decidimos mejor entregarle lo que quedó a la mamá bueno y así ya casi llegando a la plaza porque el taxista nos dejó lejos y nosotros preferimos mejor caminar y que se fuera la mamá de Tilín en el taxi claro obviamente por ahorrar para que le quedara un poquito de dinero a ella pero hay una cosa que no me pasa y se lo vuelvo a repetir que no me pasa es porque yo encontré a la señora a la ex de Tilín ahí y ella según yo no sabía o sea no, no, no 3 y cuarto 3 y cuarto 3 3 y cuarto hijo sí está 2 y cuarto 2 y y y y y